abogado para que usted lo tiene trabajando aquí a trabajo tengo trabajando esta prueba ahorita ya tiene desde el día lunes que esta prueba de los bolsillos no hay que cámara primera mario que dice que pasa el pelado de la cámara todos los que hay que tener la oportunidad atención al cliente la caja no tiene que ganarse como 10 años aquí y así los caras de la cara los bolsillos así que los bolsillos de la uña uña de mago yo le dije que tiene que primero pasar la prueba pero mire te cuento el tiempo lo va a tener a prueba hasta mañana sábado ya cumple ya seis días pues ahorita está bien lo único malo que se fue a la una se puede almorzar y llega a las 3 porque yo lo hice yo lo llevé por acá tiene que revisar las cámaras de lunes de ahí que regresar la cámara porque ya sabes que uno está cocinando a ver yo estoy diciendo que revisen la cámara y revisar la cámara bien revisada mañana viene el trabajo hasta las dos ahí tiene permiso de grabar ya no te tiene que revisar la cámara porque lo hice tú tú sabes por seguridad por seguridad ya mágica pues más desaparecen de imán ya pues más desaparecen las cosas siempre estamos hablando de trabajo porque tú te debía para allá si va a responder no te vayas tú no tengo pan y agua ahorita me dice el otro día me quiso intentar es que sea la última pero la última me dice propio ya pero la pena que estemos con tu leque en boba ahí me le calenté y por ahí tuvimos medio de una calentura porque yo ya vieron antes y por eso si le haces y no pegamos más si no hace chance cuando tuve que mi patrón sacaba la pistola y empezaba a limpiarla ya yo tuviste el choque en la moto cuando tuve el choque en la moto toda la bala lo dañó a este mal no ahí no estaba tu lequeado ahí no estaba tu lequeado no borracho estaba lo malo tu sabes también todo hace dos años atrás cuando la pegamos una vacilada con Leroy Leroy sacaba una pistola que viene la comenzaba a limpiar la otra se la fumaba la otra se la fumaba no yo se la fumaba puro marruecos puro marruecos nomás puro maduro con queso que maduro con queso ve belleza si lo conoces ve belleza si lo conoces si ve la cara que pone alegría bueno 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 a ver del abogado pae y no 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 ya está dando trabajo yo te apoyando ya sabes que ya me estaba pidiendo plata el lunes me estaba pidiendo un adelanto con las pruebas no ganan nada no 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 si 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 le van a hacer cualquier cosa si no que mañana que salimos vamos a hacer las compras para llevarle porque ma gente no le doy plata plata no lo va a dar en efectivo porque Yo quiero que revisen las cámaras, porque yo vine a... Tú eres el garante. Exactamente, yo le di al abogado, como el abogado... ¿Qué? ¿Qué? El garante, por más es el garante. No, 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 yo no respondo por acto ajeno, ¿verdad? Que quede en constancia de esto, que yo no... ¿Y quién le quiere? Que quede en constancia, que yo quiero que revisen las cámaras todos los días que viene a trabajar. Yo no quiero que haya, se pierda algo, y como está traga bala aquí, otros abusan. A ver, vamos a preguntarle al pepú, ¿que revisen las cámaras o no? Sí, yo creo que sí. Porque sí, pues no. Como es nuevo, podría poner las pruebas igual, pues. Te pueden echar la culpa a ti, se puede perder. Ah, ahí está, ahí está. Pero así mismo pueden cogerla, como está traga bala, ahí se coge, y lo meten a traga bala. Claro, ahí está la cámara, aquí no se puede perder nada. Como el chavo del ocho. ¿Cómo no? ¿En tu mano se te pierde todo? No, no se puede perder nada. A ver, es mago, es mago, es mago. Dale, es mago, es mago. Uña de, uña de imán. Todo se pega. Uña de imán. No, entonces solo me andan achacando mucho a mí y María también. Uña de imán. ¿De dónde se le pega esa moneda? A ver, a ver, abogado. A ver, abogado, tiene que actuar chévere, tiene que revisar todas las cámaras, el día lunes. Pues tú sabes algo. No, no, yo sé que en este imagen no hay que, yo no confío en esta cámara. A ver, cuando hemos estado de viaje que veo todo, se te ha perdido algo de tu cosa. Porque te he tenido ahí, te he estado mirando ahí. No sé, charlón, que si te ibas a pagar y me dejaban en el departamento encerrado. No, no, ¿qué? ¿Qué? ¿En el departamento? Sí, sí, se iba a pagar. ¿Y cómo si te ibas a solito encerrado? Nunca lo dejé en el departamento. Lo que me querían hacer en ese pueblo con tu hija, en montaña, que me quisieron hacer eso. Yo nunca te ibas. Siempre, mi mamá, yo iba, yo iba. Nunca te ibas. ¿Quién te voy a dejar en el cuarto? A ver, en toda mi vida que tú has andado conmigo, estás tan peligroso. Sí, se me perdió alguna nota, sino que yo nunca te le he reclamado. A mí también se me han perdido notas. ¿Está bien? Nunca le he reclamado. ¿Y a usted, abogado? ¿Está bien? Aquí no se ha perdido nada todavía. Aquí no, bueno. Hasta ahora te voy a hacer la cámara del lunes. Bueno, le digo que a mí se me ha perdido nota. No se ha, 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 no se ha. No se ha, 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 no